Continuamos con nuestro programa en el día de hoy, en breve estaremos conversando con el licenciado Manuel Portela, como cada semana nos trae las interrogantes que usted siempre tiene sobre el tema de leyes de migración, de todo lo que es en sentido general, las leyes, tanto aquí, porque don Manuel también entiende mucho de las leyes dominicanas, pero lo tenemos ahí ya, señor director, vamos a darle los buenos días a don Manuel, buenos días, bienvenido a Informativo New York. Buenos días. Señor director, activémele el sonido al señor Manuel, no se preocupe don Manuel, que no esté aquí el problema, no tenemos el audio, me avisa señor director. Ok, mira a ver ahora si me... Buenos días. Ahora sí, buenos días señor Manuel. Buenos días. En la mañana de hoy, la pregunta que tenemos en carpeta es, si yo en mi proceso de querer sacar la residencia o legalizarme en el país, yo en un momento determinado le miento a las autoridades y las autoridades se dan cuenta de que yo mentí, ¿qué consecuencias tendría esto para yo poder cumplir y legalizarme en este país? Pues bueno, las consecuencias pueden ser extremas. En cualquier aplicación que se hace con inmigración tiene que tener todos los datos, tienen que ser verificos, tienen que ser verdad y lo más importante es mantener siempre una aplicación y petición que tiene todas las informaciones que sean correctas. Ahora, las consecuencias, si una persona está aplicando para una visa, por ejemplo de visitación, y mienten en la aplicación, puede encontrarse que no solo le niegan la aplicación, pero puede ser permanente negado en el futuro, porque ese historial queda con inmigración. Si la persona está aplicando para una petición de residencia, también pueden negarle la aplicación y también eso le queda en el historial el día de mañana que quiere aplicar. Y si la persona está aplicando para la ciudadanía y ha mentido anteriormente para conseguir su residencia, no solo le pueden negar, pero si esa mentira es material, hasta pueden revocarle la residencia permanente y ponerlo en un proceso de deportación. Ahora, cuando una persona hace una aplicación, especialmente para la residencia y también para la visa y también para la ciudadanía, primero tienen que rellenar una aplicación. En esa aplicación le pide mucho sobre su historial biográfico y a veces las personas pueden poner una información que quizá al final, más tarde, se dan de cuenta que no es verdad. Inmigración presta atención a lo que es material, quiere decir, una mentira material, quiere decir, una mentira que se hizo con el propósito de obtener un beneficio de inmigración, quiere decir, para obtener la visa o para obtener la residencia o ciudadanía. Quiere decir, una persona que miente con el propósito de intencionalmente mentir para conseguir ese beneficio, eso es considerado una mentira material. Ahora, si una persona pone una fecha que después se da cuenta, ay, me hice un error con la fecha, pues eso quizá no va a ser tan material. Pero lo que es claro es si una persona miente con la intención de recibir ese beneficio sabiendo, por ejemplo, una persona que omite que estaba casado anterior en la República Dominicana y pone que nunca ha estado casado, pero en realidad estuvo casado, eso es algo material, especialmente si esa persona no se ha divorciado en la República Dominicana y ahora se casa con un ciudadano americano en los Estados Unidos. Es común eso, ha aparecido muchos casos, es común eso aquí. Sí, sí, bueno, eso ocurre, sí, eso ocurre, que una persona, por ejemplo, a veces es por vergüenza que al amor fue un matrimonio que no le fue bien, a veces es por simplemente, intencionalmente, que no quieren que inmigración sepa que está divorciado porque aún tiene su familia en la República Dominicana, pero quiere tratar de recibir un beneficio inmigratorio y viene aquí y busca a una persona, que eso es claramente algo inapropiado, es algo que inmigración investiga profundamente y es una razón para permanente poner una barrera contra esa persona para aplicar de nuevo para una residencia en los Estados Unidos. Y eso sí puede ocurrir, puede ocurrir que una persona quizá tiene una familia en la República Dominicana, quiere venir a los Estados Unidos y busca una forma de tratar de legalizarse y conseguir su residencia permanente. Entonces, esas son razones y consecuencias que una persona puede enfrentar si miente. Y en la aplicación, primero se escribe, pero después hay una entrevista con el oficial de inmigración. Para la ciudadanía tienen que tomar un juramento, tienen que levantar la mano derecha y tienen que jurar que todas las informaciones son verdad. Ahí el oficial está averiguando o está confirmando lo que se puso en la petición. Y si durante su investigación se entera que algo que puso dentro de esa aplicación es falso y es una información material a la aplicación y lo hizo intencionalmente, eso es ya suficiente para negar la petición. En ese mismo sentido, y de lo que estamos hablando, ¿qué es un perdón después de que uno comete esa falta? Sí, sí que existen perdones para personas que cometen esa falta. Pero hay que demostrar que la persona, por negar esa aplicación, la persona quien hizo la petición, quien es ciudadano americano, que sea la pareja, el esposo, un hijo, sea afectado de una forma que si se le niega la petición, afecta a esa persona. Y la inmigración toma eso en cuenta en el perdón. Existen perdones cuando una persona pone una información falsa y le niegan. Y eso sí es algo que se puede arreglar. Y hay que ver las circunstancias de cada persona. Hay que ver cuál fue la mentira, por ejemplo. Y hay que ver quién, si se niega esa petición, quién va a quedar afectada por negarlo. Si es un esposo que es ciudadano americano, eso puede ser un criterio para consentir el perdón. Si es un hijo o una hija que es ciudadano americano, que puede quedar afectada por negar esa petición, le pueden considerar y consentir ese perdón. Entonces, sí, existen perdones para personas que al final le rechazaron por razones de mentir en una aplicación. Bueno, don Manuel, yo creo que quedó justamente aclarado los dos puntos que teníamos en el día de hoy. Pero yo creo que sea usted mismo que dé sus teléfonos y diga dónde está ubicado. Pues gracias. Tenemos, aceptamos casos de inmigración, corte de familia, defensa criminal, casos de accidentes. Tenemos tres oficinas, uno en el Bronx, en Boston Road y Southern Boulevard, en Washington Heights, es en nuestra oficina primaria, y también en Jackson Heights, en la calle 82. Y siempre nos pueden comunicar al 212-927-7363. Gracias, don Manuel, y feliz Navidad, porque ya el pasado mañana, el viernes, es Nochebuena y Navidad. Feliz Navidad a usted y a todo lo que compone su oficina, que están con usted ahí. Igual a usted y a todos que están en Informativo New York, al señor Rolando, los mejores deseos para el año nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!